Pero me enamoré de las gaviotas que borraban a otros míos Si una cita doy, de aquellas de domingo me podrían salvar De todos los hechizos están en el mar Allí donde se crutan mis caminos Donde voy desmembrando a mis amigos Donde voy aduciendo la necesidad de peso En vaporosos iris dilatados de la mano de un mal vino Me paso la vida buscando un enemigo apintando el que quiero Me muero en tu risa, no he estado en el pobre estadio Que en tu pecho me paso la vida buscando un enemigo apintando en el cielo Y si me condenas, te elijo la crucifixión en tu pelo Y si me condenas, te elijo la crucifixión en tu pelo Y pase a Madrid Unas pasos y otro corazón Que suena a Blasbendio en tu favor A las estrellas solas de la noche En el cielo de la complicidad del coche Buscando aparcamiento como quien busca valiento Y todos los semáforos en rojo Y todos los semáforos en rojo Me han puntos de roche Te paso la vida buscando un enemigo apintando en el cielo Me muero en tu risa, no he estado en el mejor estadio Y en tu pecho me paso la vida buscando un enemigo apintando en el cielo Y si me condenas, te elijo la crucifixión en tu pelo Y si me condenas, te elijo la crucifixión en tu pelo Yo soy mas televisión, te elijo la crucifixión en tu pelo